Hola, estoy aquí en una bodega en Cali, que estoy conociendo bien cómo se maneja. Esta bodega tiene un problema y es que hay una sobrecompra de todo. Entonces compran más de lo que se necesita y lo dejan almacenado. Y este es un problema gravísimo y es que en diciembre del 2022 compraron 10.000 modems BDSL para líneas de cobre. Nosotros ya no usamos cobre para internet en Cali, usamos fibra óptica. Aquí estoy con Roger, el gerente de en Cali, y aquí, si ustedes ven detrás de nosotros, estamos llenos de cajas. Todas estas cajas están llenas de luminarias, de luces para el alumbrado público, LED, luz blanca, y la ciudad está oscura. Hay 7.600 aquí almacenadas y ya vienen más de 20.000 adicionales, pero sin un plan para su instalación. Vamos a trabajar desde ya para sacar cuadrillas para empezar a instalar estas luminarias. El parque automotor de en Cali, hay 600 vehículos. De los 600 vehículos, 500 están obsoletos, 100 no están obsoletos. De los que están obsoletos, hay 124 que están guardados aquí. Llevan cuatro años o más aquí guardados y no se ha tomado ninguna decisión. Y un tema importante es que tenemos muchos vehículos en cuadrillas, haciendo intervenciones en la calle, vehículos que ya son obsoletos, poniendo en riesgo al personal de la empresa, pero también poniendo en riesgo a la ciudadanía en general por tener rodando vehículos que ya deberían haber sido dados debajo. Todos estos vehículos que en teoría ya no sirven, están obsoletos, tienen un valor. Hay que chatarrizarlos, hay que tomar una decisión. Pero también es buscar la solución para el buen manejo del parque automotor, para que los trabajadores puedan estar seguros en la calle resolviendo los problemas de los caleños.